La idea de esta exposición nace Hace ya dos años Yo curé una muestra anterior de Jorge Gamarra En el año 2007 Que fue en la sección, la sucursal del Museo de Bellas Artes En Neuquén En el Museo Nacional de Bellas Artes, sede en Neuquén A partir de esta exposición, de la cual ya pasaron 10 años Jorge sintió como la necesidad de incorporar Esta última década de producción desde el 2007 Y me invitó a hacer esta exposición Y se lo propusimos a María Teresa Y estuvo completamente de acuerdo Se trata de una retrospectiva De mi primera obra hasta la última Dejando en el camino muchas, digamos Pero están presentes toda mi ejecución Toda mi cantidad de obra Por lo menos la cosa estética Desde el año 65 hasta la fecha El nombre de la muestra es Materia, forma, símbolo Porque es como el recorrido que todo artista hace De una materia a la cual va a transformar en una forma Y esa forma, en el caso particular de la obra de Gamarra En la última década Tiene mucho de simbólico Lo que sería toda su primera producción hasta 1980 Es más de tipo sígnica Más de mostrar un objeto Como en el caso de la geometría de los acrílicos O de las herramientas mostradas por sí mismo Así entonces, materia es lo primero Con lo que se empieza Lo que está en bruto Y lo que presenta el desafío formal Que va a ejercer el escultor Esa modificación que va a ser de la materia Y muchas veces esa modificación Termina en una imagen En una concepción simbólica Aplicada a esa materia y a esa forma Mi laburo se trata Bueno, tiene varias variantes Varias situaciones diferentes En el curso de los 50 y tantos años que he trabajado Arranqué con madera Estaba buscando formas puras La madera Que donde la conseguía Era como recién cortada Y entonces se producían pequeñas grietas Que a mí me Me dejaban mal Entonces En ese momento Había artistas que trabajaban Artistas e instituciones Que se trabajaba con materiales sintéticos Como el acrílico Y entonces Bueno, el acrílico me sugirió Que podía trabajar en eso Y no iba a tener las grietas Que a mí me provocaban Un fastidio En 76 tuve un premio del Fondo Nacional de las Artes Y el gobierno de Italia Y ahí estuve un año Y ahí no produje nada Solo iba a los museos Y miraba Yo tenía una necesidad imperiosa De conocer los museos de Europa Y entonces cuando volví Yo al acrílico No lo quería más Y estuve un año Prácticamente Sin exigirme Buscando Otro material Porque en realidad Yo dejaba el acrílico Porque no se sentía El poder de los volúmenes Y volvió la madera A mis manos Empecé con maderas claras Sentía que Que no me gustaban Que tampoco se sentía mucho La fuerza del volumen Y entonces Enseguida pasé a maderas oscuras Como el Quebracho O el Guayacán O el Palo Santo Y bueno Fue una cosa que nunca Nunca me aparté de ello Porque ahí Coincidía con mi pensamiento Después Hará 15 años Me encontré con la piedra Medio de casualidad Quería el granito No tenía idea Ni pasión Ni deseos De tomar un mármol De Carrara Que es blanco Y entonces Me encontré con un granito negro Que es el que Habitualmente trabajo Y bueno Y eventualmente He trabajado Algunos materiales Más claros Como el granito grismara Y solo un mármol Que está por ahí Una obra Que es de Travertino Donde hice un yunque Que lo incorporé Al material La organización De la muestra Tiene que ver con Por una parte Una división Cronológica Y ver En cada década Cuál fue El tema Que surge O cuál es La innovación De cada década Ya sea El uso de un material La introducción De un nuevo tema O la variación O la variación De un tema anterior Esta es un poco La metodología Identificando Década por década Cuál fue el tema Que predominó Cuál fue el material Y en consecuencia Cuál es la poética Que se construyó En torno a este material Y a esas imágenes La exposición Está organizada En torno a distintos núcleos En los cuales Hay una asociación Cronológica Y también Una asociación Temática El primero Es lo que va Entre 1966 Y 1972 Y se refiere Al trabajo De Gamarra Con la madera Y el acrílico En lo que llamamos La belleza De lo útil O el arte Para todos Porque en ese momento Jorge trabajaba Con el acrílico Que era un material Que era visto Como El material Algo así Como el material Que iba a salvar Al mundo En el sentido De que tenía La transparencia Del vidrio La durabilidad De la piedra O sea Mucho menos frágil Transparente Refleja la luz Es decir Un material Absolutamente moderno Y a su vez Accesible Y esa a su vez Es la época En la cual Arte y diseño Comienzan a funcionar Como un binomio Interrelacionado En este sentido Entonces Las obras De Jorge Se relacionan Con geometrías Obras geométricas Esferas Varias esferas Que dan Como una especie De flor Pero En ese momento Que estamos hablando Del fin De los años 60 Había una serie De premios Relacionados Con una empresa De acrílicos Llamada Acrílicos Paolini Que hizo una muestra En 1970 Llamada Objetos útiles E inútiles Con acrílicos Paolini Este título Es para mí Emblemático De esa época En la cual Se entendía Que el arte Debía aproximarse A la vida En consecuencia Estos objetos Útiles Eran el diseño El arte Aplicado al diseño Y los inútiles Eran los artísticos Aquellos que se hacían Por su valor estético Solamente Sin que tuviesen Ninguna utilidad Pero junto Con esta idea De la utilidad Lo que comienza A funcionar En la cabeza De Jorge Y es el núcleo siguiente Es el de Las herramientas Él tuvo una formación Como modelista industrial Con lo cual Conoce las herramientas Y disfruta De lo que Una herramienta Puede ayudar A concluir Una forma De la mejor Manera posible Comienza entonces A trabajar Con las herramientas A fijarse En las herramientas Y en la belleza De estas herramientas En 1970 Por otro lado Hace Una obra Muy pequeña Que está en la exposición Que se llama Fósil Que es como Una especie De caja de madera Que contiene Una piedra Una piedra Encontrada en un río Una piedra Completamente pulida Por el agua Y por el tiempo Y él La encripta En esta Forma negativa De la madera O sea Es como si fuera Un positivo o negativo Que es el principio De la escultura Ahí nace entonces La idea de Fósil Allí entonces Esa es la primera obra Que va a fundar Toda la serie Que viene a continuación En la exposición Que es La belleza De lo útil Las herramientas Fósiles Porque a esta idea De encerrar una piedra Horadada por el tiempo Y el agua Que no es Sino el trabajo Que el artista hace Horadarlo Con esta idea Con esta idea En 1984 Jorge comienza A poner Herramientas dentro De cápsulas De madera Y posteriormente De piedra Estos son los fósiles Que son Metáforas Un homenaje A la capacidad Del hombre neolítico De producir herramientas Y entonces Coloca las herramientas Dentro de estas cápsulas Del tiempo Que son Las piedras Y las maderas Como si fuera posible Que hubiese habido Un instrumento Creado por el hombre Desde hace millones de años Otro de los núcleos En los cuales Está dividida Esta exposición Es lo que denominamos Las acciones Sobre la materia Esto también Es una De las búsquedas Paralelas A la de los fósiles También de 1980 Alrededor Del 83 Cuando Jorge comienza A trabajar Con un pequeño Cilindro De acrílico Al cual calienta Y comienza A modelar Lo aplasta Lo rompe Lo gira Lo dobla Y todo Según estas Las distintas características Que va tomando La forma De ese pequeño cilindro Lo reproduce En maderas Y posteriormente En piedras Esto es entonces Una de sus Ideas poéticas El hecho Es el hecho De que Cuando vemos A esas esculturas Como el caso De torsión Que tenemos aquí Que es un bloque De granito Que de repente Tiene una punta Torcida Como si Una mano Hubiera hecho Este gesto Y hubiera tenido La ductilidad De producir Ese movimiento Ese leve giro Esto es Un principio De todas estas Obras llamadas Que yo interpreto Como de las acciones Sobre la materia El hecho De que es una ficción De que el material Más duro Se convierte en blando Como el cilindro mineral Que parece Como si fuera de goma Que se dobló Y en realidad Se trata de Los más duros Granitos Que existen Esta es entonces La época De las improntas Donde queda La marca De la acción Del hombre De los cortes De los dobleces De los tajos Es decir De distintas acciones Que se puede practicar Sobre la materia Inclusive La de Impulsar Como si fuera Un punto Sobre una línea Y allá aparecen Entonces Las líneas Que giran Que se torsionan Y entonces Nace otro núcleo Con las maderas Que se llama La línea del espacio Es decir Hemos ido Como distinguiendo Diferentes áreas Temáticas Dentro De lo que serían El conjunto De la producción De 50 años De Jorge Gamarra Otro de los núcleos Por último El más reciente Es lo que denominamos La geometría monumental Que son básicamente Las piedras Son distintos granitos De distintos colores Distintos reflejos de luz En los cuales Jorge fue trabajando Una geometría Nuevamente Una geometría Desviada De lo que sería La geometría Ideal y perfecta En el cual Trabaja mucho El trabajo De la superficie O sea Dibuja Sobre la superficie De la piedra Son en general Formas circulares Y esto Yo lo relaciono Con su interés Por las formas De las culturas Precolombinas De las culturas Neolíticas Toda su última década Se relaciona entonces Con la piedra La construcción De estas aros Y estas ruedas Yo diría Inspiradas En el símbolo Del sí mismo De el cuerpo Y el alma Que se unen Esto es uno De los arquetipos Que Jung describe El círculo Como el arquetipo Del sí mismo Del encontrarse El hombre Con su propia alma Con su lado oscuro Y con su lado Más luminoso Esto es La referencia A lo simbólico A su vez Trabaja con Las hachas Que son hachas Inspiradas En hachas neolíticas Y cuando digo Inspiradas Me refiero A la función ritual Y a la forma Pero son definitivamente Formas Que él trabaja muchísimo Las cuales Entonces comienza Con un plano Gira hacia otro Y le va dando Toda una visión Absolutamente contemporánea En la cual El hacha Es una referencia Simbólica nuevamente Y es una referencia Inspiradora Pero no es un calco Ni nada que se le parezca De lo que serían Estos instrumentos arqueológicos Las obras Exhibidas Son 93 Cuando a mí María Teresa Me dijo Que tenía que poner 70 obras Y digo ¿Y dónde saco 70 obras? Y de hecho Estamos mostrando 93 y quedaron Muchas afuera No pensé Que tenía tantas Muchas de ellas Han quedado afuera Por la altura Por la altura De los techos Este Yo tengo obras De 4 metros 30 En madera Que son una Viga de quebracho Este Y tengo otra De 3 metros Y monedas Y bueno No entraban acá Esa fue una situación También otra Fue que bueno No nos gustaba tanto Y la dejamos de lado Este O teníamos Demasiadas Obras De un De un sentido Digamos Y Sentíamos que no era Necesario Una más Poner en conjunto Poner a Dialogar 90 obras De 50 años No es fácil En el sentido Por un lado De las imágenes Pero por otro Estamos pensando Que una exposición De esculturas No es como Las pinturas En las cuales Es obra de pared Sino que esto pesa Esto A su vez Es tridimensional Una forma compite Con la otra Una forma oculta La otra De manera que Que dar una Una imagen clara Y respetar La visibilidad De cada una De las piezas Es un trabajo Muy minucioso Que en este caso Realizó la arquitecta Alejandra Núñez Berté Y por supuesto Todo el equipo Porque la curaduría Es un trabajo De equipo Para que El montaje Y el aspecto Físico De la obra Sea equilibrado Sea armónico Y sobre todo Respete Lo que fueron Las intenciones Explícitas Del artista Por un lado Y lo que son Las intenciones No explícitas Que encontramos En documentos Y en otro tipo De referencias Que no sean Específicamente La voz Del autor El problema Que teníamos Como este sitio Pertenecía a una mueblería Y es como muy antiguo No sabíamos El poder De resistencia Que tenía Hay esculturas Que pesan Mil kilos Entonces teníamos Que contemplar Esa situación Para poner una obra Y tratar de ubicarla Donde hubiera vigas O columnas Que contuvieran Esos pesos Mostrar mi obra Me genera También una inquietud Una inquietud Porque quiero Mi deseo Sería que se monte Lo mejor posible Y que se vea Lo mejor posible Con espacios Que se vean Los volúmenes Que se vean En general Limpia Todas las obras Y estoy muy contento De cómo quedó Nos pareció Realmente importante Tanto a Jorge Como a mí Mostrar las maquetas Porque las maquetas Además de que son La versión Pequeña Cada una de estas maquetas Se reproduce En una escala De uno en diez O sea La obra es diez veces Más grande Que la maqueta A su vez Esa maqueta Es una instancia Absolutamente manual Y yo diría Íntima Con la materia Que tiene el artista No necesariamente La maqueta Está hecha En el material Que va a ser La futura obra En general Está hecha En un material Más blando Con el cual Se puede trabajar Más rápido Y entonces Ese trabajo Más rápido Permite Incorporar El azar Yo diría Cosa que El azar En la escultura Sobre todo En este tipo De esculturas Es prácticamente Nulo ¿No? O sea En cambio En la maqueta Está esa cosa Del momento Más espontánea Que después El artista Puede corregir O enfatizar Cuando Lleva A la escala real De lo que va a ser La obra Es el eslabón Que a veces El público No sabe Cómo llegaste A eso A veces Puedes llegar Por un dibujo Puedes llegar Por otro tipo De 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 Ejemplos Pero Yo necesito Hacer la maqueta Y que la gente Vea De qué manera Se pergeñó De qué manera Se realizó El sabor La pieza De la entrada Que se llama Sol mineral Es un granito Que tiene Parte De su Composición Es rosa Un rosa Oscuro Que Yo dije Bueno Podemos replicar Este color Como fondo O sea Que muchas veces La elección Del color Viene por Analogías De la materia Que se exhibe Y en este caso Este borrabino Que elegimos Va muy bien Con las piedras Va muy bien Con las piedras Oscuras Va muy bien Con el gris Es una cuestión Yo diría Meramente Decorativa Pero que tiende A Que se vea Mejor la obra El color También fue aplicado Al fondo Del espacio Y esto A mi Me interesó Porque yo no quería Poner obras En esa sección Que es como Un pasillo Que muchas veces Se ha utilizado Para hacer Gráfica O para poner Líneas de tiempo Para distintas Indicaciones Tiene muy poca Perspectiva Con lo cual Uno pensaba Usarlo Para poner obra Y allí entonces Decidimos Poner Ese plano Borrabino Que trae Lo que está lejos A la entrada Es como que Encapsula El espacio De una manera Particular Le quita Una sensación Un tanto De infinitud Que tiene Esta sala Y también Esto lo logramos Colocando esos paños Blancos En la cúpula Vidriada Que si bien Es una belleza Arquitectónica Hace como Un efecto De transparencia En el cual Las obras Y sobre todo Las esculturas Se confunden Unas con otras Si uno mira A través de la cúpula Vidriada Ve lo que tiene Delante Lo que está Atrás Lo que está Al costado Esa situación Yo quería evitarla Y la forma Que encontramos Son estos paños De una tela Que se usa En escenografía Que se llama Tarlatán Que tiene la particularidad De que es Como si fuera Una gasa Transparente Pero que cuando La luz Impacta de frente Se obstruye Y se convierte En un paño ciego En el centro Hicimos Como una especie De cerramiento En donde ubicamos El núcleo De la geometría Monumental Por varias razones Una porque Estas obras Necesitan tener Un atrás Que las destaque Por otro lado Porque son obras Muy pesadas Y en algún sentido Riesgosas Si están En el medio Por donde se transita Ahí entonces Hay como Una forma De transitar Más despaciosa O sea Como más cuidadosa Por parte del espectador Que quiere recorrerlo En sus tres En sus tres dimensiones En todos sus lados Esto también entonces Hace como Un núcleo Cerrado Que tiene como fondo Una proyección En la cual se muestran Los procesos De la producción De estas obras Esto también es algo Que a mí me interesaba En especial Mostrar Desde una perspectiva Didáctica Cómo se construyen Estas obras Cómo se producen Y que a su vez No es solamente Mi interés didáctico Sino que es Algo que Al artista Valora De hecho El que saca las fotos Es el mismo O sea Estas son fotos Que Jorge va sacando En la medida Que va produciendo Mostrando cada uno De los cambios Y las modificaciones En las obras Esto entonces Permite ver El proceso En una pantalla Gigante Es como un protagonista El proceso Y el oficio Es protagonista De esta exposición Como lo es De las obras Dentro de lo que sería El relato De la exposición Que hacen las obras La curaduría Tiene especial interés En que haya Énfasis textuales Es decir Textos Que de alguna manera Evidencian Cuáles son las ideas Por las cuales Se seleccionaron Estas obras Y se pusieron Y se agruparon De esta manera Esto es algo Que yo creo Que es la responsabilidad De un curador Es decir Que es lo que quiso hacer Para eso están Estos papeles Estos Digamos En sala Los catálogos Los desplegables Y los textos En la pared Junto con Como complemento También De información Didáctica Incluimos Imágenes Biográficas De Jorge O sea Biografía artística Que tiene que ver Con su participación En simposios Esta es una Modalidad Que tienen los escultores Que es muy interesante Que es El estar trabajando En vivo Es interesante Para aquellos Que no conocen Específicamente Esta dinámica Y a su vez Nos permite mostrar Esta especie De secuencia De imágenes Cuál es el Contexto artístico De Jorge Hay una foto También al final Que lo muestra trabajando Cuando lo vemos Trabajando Con esa Tapándose los oídos Por el ruido Que hacen Los instrumentos De percusión Tapándose los ojos Para que no Lleguen Las arenillas Con mamelucos especiales Con botas de goma Para que los instrumentos Que tienen agua Y electricidad No electrocuten Es también un poco Como desmitificar Esa figura Del artista Creando En una burbuja De un mundo Bello Ideal O sea Es mucho trabajo Es un trabajo El momento ideal Y de la belleza Fue anterior Durante y posterior Pero siempre La instancia Trabajo Está presente Cada obra Tiene su ejecución Su cantidad De tiempo A veces Depende también De qué manera De qué manera Uno Tiene la pasión Por empezar Y terminarla Entonces Esa misma pieza Te podría llevar Más tiempo Pero debido Debido a la pasión Que uno le pone Se termina más rápido Yo por ejemplo Esta pieza Estuve tres Cuatro meses Trabajando Y hay Situaciones Donde son mucho Más lentas Que es El lustrado De la obra Porque Exige Una dificultad Que pulir Un granito Lustrarlo Y por ahí Te puede llevar Más tiempo Que la ejecución Del diseño Y del trabajo De la propia obra Porque tiene recovecos O tiene situaciones Son Distintos Granos De lija Que generalmente Se hace con Lija al agua De diamante Con una maquinita Que es una Moradora Pequeña Y si te equivocás En el grano Tenés que volver Todo para atrás Porque después Finalmente Se destacan las rayas Y es como Muy laborioso Venía pensando Que cuando voy Terminando una obra Ya empiezo A generar En la cabeza La próxima Se me da Como automático Y entonces Venía pensando En una especie De gota Derramada Y entonces Cuando se trató De la muestra Me dijeron ¿Tenés alguna obra más? Y estoy con ganas De hacer una Para esta exposición Y la terminé Te diría El mismo día Porque La entregamos acá Tuvimos problemas Con el ilustrado Porque es muy Muy complicado Y bueno Se terminó Y está mostrada Junto a los acrílicos La gota Derramada Que también es Un granito negro Y es como Una gota Que se desplaya Y se Y se derrama En el piso Bueno ¿Qué me atrapa De la obra de Jorge? Es una Es una pregunta Difícil de responder Porque Hay obras Que son más atractivas Que otras En el sentido De formas Más agradables A los ojos O más Complacientes En el sentido De poder Descifrarlas Más rápidamente Yo creo que A mí me gustan Las más difíciles Las que son Menos evidentes Las que tienen Una significación Menos figurativa Las que son Más abstractas Y Tal vez tenga Que ver Con que Vi el proceso Y esto me hizo Entendarlas Pero Lo que me atrae Es esta cuestión De como siempre Un leve desvío Respecto De lo que serían Las expectativas Que uno tiene De lo que está viendo O sea Si uno ve Una esfera Es una esfera Pero de repente La línea de la esfera Tiene un tratamiento Particular Que lo hace Dejar de ser Geométrico Perfecto Para convertirse En una geometría Gestual En la cual Hay una mano Hay un dedo Que se puso encima Y que da la marca Esta es una de las cosas Que más me atrae De la forma De concebir Las imágenes Que tiene Gamarra El hecho de Haber Permanentemente Un desvío De lo que sería La regla académica De la construcción De las formas De las formas